El albinismo es una condición genética y no una enfermedad. Una de cada 10.000 o 17.000 personas nacen con esta condición. No se vuelven albinos ni sufren albinismo. Son albinos. El albinismo es, por lo tanto, una condición heredada y congénita y puede afectar tanto a los humanos como al resto de los animales. Todos tienen en común una disminución importante de la agudeza visual, pero no siempre es constante la disminución de la melanina en la piel o en el pelo o en los ojos. Para tratar de explicaros el albinismo, empezaré hablando de una célula muy especial que se llama melanocito. El melanocito es una célula dendrítica que deriva la cresta neural y se localiza en los estratos basales de la epidervis y en los folículos pilosos. Esta célula fabrica un pigmento llamado melanina. La melanina también se puede encontrar en el iris y también en la retina. En situaciones normales, cada melanocito contacta por medio de sus dendritas con 36 o 40 carotinocitos, que es lo que se conoce como unidad melánica epidérmica. Los melanocitos se observan como células claras entremezcladas con los carotinocitos de los estratos basales. El melanocito tiene múltiples ramificaciones. Ultraestructuralmente, los melanocitos tienen citoplasma pálido, carecen de tonofilamentos y desmosomas. Son fácilmente reconocibles por sus organelas citoplasmáticas específicas llamadas melanosomas. La melanina protege a las células epidérmicas basales mitóticamente activas de los efectos dañinos de la luz ultravioleta, lo que explica que las personas con menos pigmentación, de pelo rubio y de piel clara tengan un riesgo mucho mayor de quemaduras solares y desarrollan tumores malignos cutáneos. El mecanismo consiste en dispersar la radiación ultravioleta. Otras funciones de la melanina incluyen el control de la síntesis de vitamina D3 y la termorregulación local. El melanocito sintetiza la enzima tirosinasa como paso previo a la síntesis de melanina. La tirosinasa es la enzima encargada de catalizar la conversión de tirosina en L-dopa y de esta a L-dopaquinona. A partir de aquí, por mecanismos diferentes se forman la eomelanina y la feomelanina. La melanogénesis se efectúa en el seno de una organela intrasitoplasmática llamada melanosoma. Los melanosomas repletos de melanina son liberados por las prolongaciones arborescentes del melanocito hacia los queratenocitos circundantes mediante secreción citocrina. Estas melaninas se encuentran en todas las personas formando combinaciones complejas que dan origen a los múltiples matices de coloración cutánea. La síntesis de melanina está estrechamente regulada por el receptor de melanocortina 1 cuya activación está controlada por la hormona estimulante de melanocito y también por la proteína de señal aguti. La hormona estimulante de melanocitos, alfa-MSH, activa el receptor de melanocortina 1 y a través de la enzima tirosinasa desencadena la formación de eomelaninas que proporcionan coloraciones oscuras. Sin embargo, la proteína de señal aguti bloquea el paso de la hormona estimulante MSH en el receptor de melanocortina 1. Así se forma la feomelanina que proporciona coloraciones claras. Si existe una mutación en este receptor de melanocortina 1, surge la condición genética de pelirrojo. Si existe una mutación que afecta al gen que codifica la enzima tirosinasa, surge la condición genética de albinismo. Tenemos la oportunidad de hablar con la especialista en oftalmología, doctora Alfeita Blanco, que nos va a explicar las alteraciones oculares en el albinismo. Doctora Blanco, todos los tipos y subtipos del albinismo tienen afectación ocular. ¿Nos podría explicar de qué se trata? Efectivamente, todos los subtipos de albinismo tienen manifestaciones oculares. Las alteraciones oculares están motivadas por una alteración metabólica que condiciona la conversión de la tirosina en melanina y eso altera muchas de las estructuras oculares. De tal manera que la clínica que presentan los pacientes con albinismo son alteraciones en la agudeza visual, alteraciones refractivas, nystagmus, hipopigmentación de iris y alteraciones en el fondo de ojo. Esta es la imagen más característica y la primera imagen que vamos a ver de una persona con albinismo, la hipopigmentación del iris. Es lo más llamativo, son personas con el pelo clarito, rubio y esta imagen de iris azulado, violaceo, verdoso. No obstante, si seguimos viendo la exploración del paciente con un albinismo, nos vamos a encontrar con el resto de los hallazgos, el siguiente hallazgo más representativo es la imagen del fondo de ojo. Esta es la imagen que nos vamos a encontrar. Es una imagen en la que solo son visibles el nervio óptico y los grandes vasos y pequeños vasos retinianos, pero no podemos ver la esclera ni ninguna estructura que está en la coroides. Por contrapartida, en el caso de los pacientes albinos, conseguimos ver estas partes blancas que son zonas de esclera, podemos ver los vasos grandes coroideos, que son estos vasos grandes atirabuzonados, arrosaliados que se ven, y los vasos retinianos. Podemos ver todas estas estructuras porque el pigmento que debería de existir en este ojo no existe y entonces son visibles todas las estructuras. En las personas sanas, la fobia es la zona de máxima agudeza visual. Eso se produce porque es la máxima concentración de fotorreceptores y tampoco tienen capa de células nerviosas que pasen por encima, de tal manera que sol es la máxima concentración de fotorreceptores y ofrece la máxima visión. La máxima visión en una persona normal es la zona fobeal, la zona central, y tenemos menos visión en la zona periférica. En el caso de los albinos, al carecer de fobia, tienen mayor visión periférica y está más limitada la visión central. La representación de lo que acabamos de hablar se ve muy bien en la tomografía óptica de coherencia ocular. Aquí podemos ver en una persona normal cuál sería la imagen del perfil fobeal. Vemos la depresión fobeal, la capa de fibras nerviosas que se ve de color naranja, vemos cómo se interrumpe a una distancia de la fobia para dejar paso a la existencia sólo de fotorreceptores que serán los encargados de la máxima visión. Si comparamos con una imagen de un paciente albino, vemos que la capa de fibras nerviosas sigue por encima de la fobia, no dejando lugar a la depresión fobeal y limitando por lo tanto la máxima visión que podríamos tener. Además de las alteraciones que hay en la pigmentación, también hay unas alteraciones neurológicas en la vía óptica. Estas alteraciones consisten en que si bien en un caso normal existe un porcentaje de fibras que recusan en el quiasma y un porcentaje que siguen en el mismo lado, en el caso del albinismo hay un porcentaje mucho mayor de fibras que entrecruzan a un lado y a otro. Eso da una desorganización en las radiaciones ópticas que llegan a la corteza occipital. Por lo tanto, debemos tener siempre muy presente que una persona albina no solo lo que nosotros vemos, un pelo rubio y unos ojos claros, sino lo que hay detrás, su déficit visual tan importante y las limitaciones que van a tener en su vida diaria. Susana, ¿estás escribiendo un libro? ¿Fuiste campeona mundial de triatlón dos veces? No paras amiga. Soy médico, estoy haciendo ahora mismo la especialidad de medicina física y rehabilitación y tengo una condición genética que se conoce como albinismo. Se encuadra dentro del grupo de las enfermedades raras por su baja incidencia, ya que afecta de media a una de cada 17 o 20.000 personas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Hay en otros lugares, por ejemplo ciertas poblaciones africanas, donde la incidencia es mucho mayor, en muchos casos debido a que son poblaciones con alto nivel de consanguinidad. El albinismo puede ser de varios tipos, diferenciando principalmente como tres clases, que serían el albinismo oculocutáneo, que es el más frecuente, es el que tengo yo, el albinismo ocular, que afecta únicamente a los ojos. La herencia del albinismo es variable, tenemos el más frecuente que se da de forma autosómica recesiva, con lo cual los dos padres tienen que ser portadores, no padecen lo que es la condición, pero sí que son portadores de alguno de los genes que dan lugar al albinismo, pero existen otros tipos que son autosómicos dominantes o ligados al AX. Luego hay algunos tipos de albinismo mucho menos frecuentes, pero quizás más graves porque forman parte de lo que se conoce como síndromes. La influencia de lo que es la condición genética de albinismo en nuestro día a día, en el caso del albinismo oculocutáneo, yo la dividiría principalmente en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el aspecto visual, ya que todas las personas con albinismo tenemos una discapacidad visual importante, puede ser mayor o menor, con diferentes connotaciones, pero siempre está presente. Por otro lado, la afectación dermatológica, ya que no tenemos pigmentación en la piel, con lo cual no tenemos la principal defensa contra la radiación solar. Esto, según el lugar donde te toque nacer y vivir, puede ser mucho más importante y decisivo para tu futuro o no, ya que, por ejemplo, en Europa tenemos bastantes medios para defendernos de la radiación solar, pero hay muchas poblaciones, principalmente del continente africano, donde desgraciadamente no es así y hay una incidencia muy elevada de tumores cutáneos e incluso una esperanza de vida mucho menor, cosa que aquí, afortunadamente, no es así. Y luego, en tercer lugar, descartacaría quizás los aspectos sociales, ya que en el caso del albinismo oculocutáneo es una condición que se puede percibir a simple vista. Cuando alguien conoce a un niño o a un adulto con albinismo oculocutáneo, antes de conocer a esa persona, lo primero siempre que te va a llamar la atención y que va a saltar a la vista, que para ello dicen que el 80% de nuestra información viene a través del sistema visual, pues es la apariencia, ¿no? Al final es un pelo, un color de piel social, muy claros y la mayor parte de las veces anormalmente claros respecto al entorno de esa persona, ¿no? Por ejemplo, pues en mi familia, yo soy la única persona que soy así, ¿no? Entonces, bueno, pues esto puede derivar en muchas circunstancias, en el colegio, en el trabajo, en la cate y, bueno, al fin y al cabo, en el día a día, ¿no? Bueno, quizás en la infancia, según tú, vas pasando las distintas fases de tu vida, ¿no? Y sobre todo al principio, en el caso de cuando era niña, yo sabía que era diferente porque a mí me preguntaban y yo era capaz de decir que no podía ver algo porque veía mal y que era albina. Yo sabía decir eso, pero realmente quizás no sabía exactamente lo que quería decir. Y el primer día en mi vida que vi a otra niña albina, que fue aquí cerca de mi casa y yo tenía cuatro años, cuando la vi de bien cerca, que fui capaz de ver que había una niña con otra niña con el pelo blanco y que era así. Yo pensaba que yo era la única. Estaba con mi madre y le tiré del abrigo y le dije, mira mamá, señalándola obviamente, esa niña tiene el pelo blanco. Y me dijo, sí, sí, es albina como tú. Bueno, ahora en día esta chica, pues es una buena amiga mía, ¿no? Yo creo que en cierta manera, aunque yo no fuera plenamente consciente de que por eso tenía algunos problemas, quizás sí que los tuviera. Para mí lo más difícil quizás fuera el conocer a gente, ¿no? Un niño que no tiene albinismo y que ve bien, pues muchas veces va al parque y se pone a jugar con otros niños y conoce a un amigo y al día siguiente llega allí y es capaz de ir a donde está ese amiguito que conoció el día anterior porque lo ve y porque sabe dónde está. Para mí todo eso era algo inexistente, ¿no? Entonces sí que quizás me costaba mucho más hacer amigos y conocer gente, ¿no? Por esa limitación de no poder buscar y no poder volver al día siguiente y buscar a esas personas, ¿no? Eso pues te pasa en el colegio cuando eres pequeña y te pasa más adelante. ¿Qué pasa? Que después pues tú cuando conoces a alguien pues le explicas tus circunstancias y le dices, oye, mira, cuando me vuelvas a ver pues me dices algo porque yo tengo este problema y no te veo y eso, ¿no? Y luego, bueno, pues también a veces escuchas comentarios, ¿no? Porque los niños pues son así y comentamos la jugada de lo que vemos sin más, sin ningún tapujo y sin ningún tope y bueno, pues principalmente esas cosas, ¿no? Quizás la limitación más grande que haya ido encontrando a lo largo de los años es a nivel de la comprensión que existe por parte de la sociedad sobre lo que es la discapacidad visual y muchas veces por puro desconocimiento porque la mayor parte de la gente pues no tiene un amigo o un familiar con esta circunstancia, ¿no? Pienso que muchas veces se entiende las cosas por extremos o por blanco o negro. La gente muchas veces considera que ver mal pues es la circunstancia de una persona que con unas gafas pues corrige un poquito de hipermetropía, de miopía, de estigmatismo, de la llamada presbicia o que hay también personas pues que no ven absolutamente nada y se necesitan para moverse por la calle pues la ayuda de un perro guía o de un bastón, pero muchas veces no se conoce lo que es el mundo de la baja visión y del tener una discapacidad visual grave como es por ejemplo mi caso. Yo puedo ir por la calle en muchas circunstancias sin bastón, sin un perro guía y sola y parecer que me muevo normalmente cuando estoy en un entorno conocido y muchas veces pues me estoy guiando por colores, por formas de cosas que sé que están ahí, pero claro luego son los detalles lo que tú no puedes percibir. Pues si de repente hay una alcantarilla levantada o hay un bordillo o algo nuevo, una valla de una obra, pues es lo que se escapa a tu capacidad de resolución. Yo puedo ver a una persona y esquivarla pero probablemente no sepa si es una persona más mayor o más joven, cómo tiene los ojos, si me está mirando, si está sonriendo o todos esos tipos de detalles pues al final son lo que se nos escapan y pienso que esto es lo que menos se conoce. El triatlón lo es todo. Me ha dado todo, me ha dado amigos, me ha dado viajes, me ha dado victorias, me ha dado días de sufrimiento. Es el deporte perfecto. El deporte efectivamente lleva muchos años siendo una parte muy importante de mi vida. Empezó como un juego cuando tenía diez años a través de una profesora de apoyo que iba a mi 2011, que es la organización nacional de ciegos de aquí en España. Y un buen día llegó y me dijo que había en Madrid un campeonato para niños de toda España con discapacidad visual, que sí me gustaría ir. Yo no había estado nunca prácticamente fuera de casa más que para alguna excursión del colegio, pero ni me lo pensé. Y le dije que sí, me hicieron unas pruebas de correr y saltar y vieron que no se me daba mal del todo. Y ahí empecé, ¿no? Y bueno, pues después de muchos años, de muchas horas dedicadas, de muchos viajes, de mucho esfuerzo mío y también de mi familia, ya que al final pues muchas veces tienes que depender de alguien que te lleve y te traiga a los sitios, sobre todo de pequeña. Ahora ya no, pero más antes. Y bueno, pues el poder llegar un día a competir en unos Juegos Paralímpicos o en un campeonato del mundo y tener un buen resultado, la verdad que es una experiencia impresionante y a través de la cual pues he conocido a gente de lugares muy diferentes, con circunstancias muy distintas, a personas con diferente tipo de discapacidad, algunos de nacimiento o otra gente pues que la discapacidad ha sido sobrevenida a lo largo de su vida. Y bueno, pues todo eso para mí es algo que me llena muchísimo, que me hace ver que cada día puedes aprender algo y bueno, pues luego yo intento cuando puedo transmitirlo, ¿no? Y es por eso también que decidí empezar a escribir el libro. Las medallas de competición internacional, bueno, las que he ido consiguiendo en todos estos años en Trialón y bueno, esta es mi última adquisición, que es la más importante además, que es la del oro del campeonato del mundo de 2018, que gané con mi guía Paula en Gold Coast en Australia. ¡Qué bonita es! ¿Me dejas ponerte nada? Pues... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!